Cuando me preguntan que de donde soy Y yo les contesto con mucha emoción Soy de un pueblo chico, de corazón grande Donde aún se puede sentir el amor Plaza su kiosco, su jardín florido Su templo es hermoso y muy colorido Sus calles pequeñas guardan mil recuerdos De muchos que aún viven y otros que han muerto Extraño a mi pueblo donde yo nací Y por la pobreza me tuve que ir No tuve la dicha de ser hijo rico Y dejé a mi gente cuando era muy chico Extraño a mi pueblo, mi sol, mi raíz Cuando lo visito, me siento feliz Y hermoso aguililla, el centro del cielo Desde la distancia, diario te recuerdo Y llora la gente, que en tus brazos duerme Y los que estamos lejos, ya queremos verte Y esa va para mi pueblito Que tanto quiero Esa pantalla es bonito, oiga Así como la marca de tierra caliente, vale Su plaza su kiosco, su jardín florido Su templo es hermoso y muy colorido Sus calles pequeñas guardan mil recuerdos De muchos que aún viven y otros que han muerto Extraño a mi pueblo donde yo nací Y por la pobreza me tuve que ir No tuve la dicha de ser hijo rico Y dejé a mi gente cuando era muy chico Extraño a mi pueblo, mi sol, mi raíz Cuando lo visito, me siento feliz Mi hermoso aguililla, el centro del cielo Desde la distancia, diario te recuerdo Y llora la gente, que en tus brazos duerme Y los que estamos lejos, ya queremos verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!